¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co El Fondo Nacional de Garantía respaldará los créditos de adquisición de vivienda nueva en el país, lo que se suma a los subsidios que anunció el Gobierno Nacional para impulsar la compra de vivienda y con ella la reactivación económica. Acceder a un crédito hipotecario para la adquisición de vivienda será más fácil. Armamos el monto de las líneas, de pronto Sandra puede ayudarme a complementar esa respuesta, pero armamos el monto de las líneas con fundamento en lo que se esperaría, digamos, colocar en materia de créditos hipotecarios. Entonces, si uno va a mirar en el BIS, estamos hablando de líneas de créditos por el orden de dos billones de pesos. La garantía del fondo será hasta un porcentaje de financiación del 80% del valor de la vivienda para interés social y del 70% para no BIS. Las probabilidades, digamos, de aprobación de un crédito hipotecario con la garantía son más altas, entonces pareciera que los incentivos están alineados para que los hogares eventualmente la soliciten, pero están en libertad de no solicitar la garantía si alguien lo tiene el hogar. En Colombia hay más de 150.000 unidades de viviendas nuevas disponibles en el mercado, según Camacol. En Colombia hay más de 150.000 unidades de vivienda.